Y ya se lanzó a pleno la campaña para el 30 de octubre en Brasil con vistas de qué, a ver, de alianzas. ¿Cómo sigue el camino con vistas a este Balotage? André, perdón, Ale. Ale, Ale. Bueno, son los nombres de los 80, Ale, André, Sandra. Ahí va, André, ya te desmienzo que nos acompaña por eso. Sí, saludos a André. Bueno, la verdad es que ahora es el día después, ¿no? Empieza la nueva campaña, una nueva campaña o por lo menos un replanteo. Así lo manifestó el jefe de campaña del Partido de los Trabajadores. Dijo que iban a replantear su sistema de alianzas y precisamente se refirió a los votos que no fueron ni para Bolsonaro ni para Lula durante esta primera vuelta y que ahora justamente están en disputa junto con Jair Bolsonaro, precisamente para el Balotage. Ale, leíamos hace un ratito una de las últimas declaraciones de Lula da Silva diciendo que iba a apelar a todos los partidos que estuvieran en defensa de la democracia para este Balotage. Y parece separar de la defensa de la democracia a Bolsonaro. Claro, bueno, la estrategia de Lula es plantear precisamente una lucha entre el autoritarismo y la democracia, esa lucha contra el fascismo, esa lógica de lucha contra el fascismo. En este caso, bueno, estamos hablando de un gobierno de extrema derecha como el de Bolsonaro. Entonces, la disputa la pone ahí. Es democracia versus autoritarismo. Por eso se refiere de esta manera. Y respecto a la política de alianzas, hubo un estudio que salió ayer de la consultora, una consultora muy importante que se llama CUAES, que dijo que justamente los votos de Ciro Gómez no habían ido, o sea, los votos que se perdieron, ¿no? Del cuarto, del cuarto candidato a presidente en intención de voto, porque venían Lula, Bolsonaro, la senadora, Simone Tebet, y el cuarto era Ciro Gómez. Era Ciro Gómez, un candidato de, bueno, centro-izquierda. Esos votos, ¿por qué? Porque Ciro Gómez tenía 8% de los votos y terminó teniendo 4%. Entonces, la encuestadora, la consultora, justamente lo que hizo fue estudiar a dónde habían ido esos votos perdidos y lo que dijo era que habían ido a Bolsonaro. Entonces, por eso también es importante pensar la política de alianzas. Pero también ayer me acordé de vos, Silvi, porque hablamos, vos me preguntaste si Bolsonaro era capaz de tomar alguna medida electoralista. Yo dije, bueno, en realidad ya lo hizo, justamente implementando esta ayuda social llamado Auxilio Brasil. Y en realidad, bueno, no se esperaba que volviera a tomar una medida al respecto y efectivamente pasó lo que vos vaticinas. Lo hizo en las últimas horas. Lo hizo en las... 700 reales que había aumentado esa ayuda, ahora que incrementó un poquito más. Va a adelantar el pago hasta 5 días antes del balotage. Ah, mira. Este es justamente el anuncio de Bolsonaro. Y por último, vamos a repasar uno de los tuits, varios tuits en realidad, de Lula da Silva. Vamos a repasar uno en especial para tratar de demostrar cómo está justamente llegando o cómo se está refiriendo Lula y a dónde se está enfocando para esta nueva etapa de la campaña. Bueno, lo que dice es, vamos a aumentar nuestra ventaja en el nordeste. El nordeste, bueno, es un lugar donde se votó mucho a Lula da Silva, pero lo que quiere es aumentar el caudal de votos, refiriéndose a Minas Gerais principalmente. También dice que va a visitar muchas regiones. Y justamente lo que dice es que a partir de mañana va a conversar más con los electores, conversar con aquellos que les parecen justamente que no gusta de la gente. Bueno, y ahí, acá está la traducción exacta, hablando con aquellos a quienes no parece gustarles. A menudo, debido a noticias falsas también, justamente combatiendo con todas las versiones que circularon sobre su programa político que no tenían que ver con la realidad. Claro, Ale, muchísimas gracias. En un ratito más información internacional. Ahora esto.